Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué podemos robarle a los vecinos? Un informe que es útil para mejorar nuestras economías, robando algún objeto que necesitemos al vecino. El vecino siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano. Sí. Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta. Ah, ese es el secreto, sin que se dé cuenta. Sin que se dé cuenta, pero si no... En las vecindades de las casas de departamentos hay espacios comunes, por ejemplo la terraza, donde se cuelga la ropa, y ahí podemos afanarle. Primero ropa. Pero se la van a ver puesta la ropa después. Señor, una camisa... ¿Quién me la va a reconocer? Una camisa blanca. Aquí el tipo va a mirar a ver si... La compré en el mismo lugar, señor. Pero es raro, señores. Usted espera. Espera un día que no hay nadie arriba. Es más facilísimo. Sí, usted va... Elige, va a elige. Está el que quiere meter. A ver, me está gustando esta camisa a cuadros. ¿A cuadros o es más sospechosa? A mí me gusta a cuadros. Y bueno, pero... Si me voy a ensuciar... No, bueno, pero... Que sea por algo que realmente me guste. Pero usted se lleva esa camisa a cuadros, que es que... Bueno, está bien, la dejo. No, bueno, no. Lo mejor es ropa interior, robar la ropa interior. Sí, bueno. Porque el tipo va a empezar a ver si tengo puestos sus calzoncillos. No se va a hacer. Pero no me interesa robar los calzoncillos. Así que... Sí, cómo no. Usted a lo largo de toda su vida, por ahí, gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto. Es decir, ¿cuántos? Se cambia mucho el calzoncillo, usted. Usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente, incluso acá en este programa. Si juntáramos todos los jardines de infantes, qué sé yo, podríamos comprar calzoncillos. Calzoncillos. Bien. Afanemos la ropa al vecino. También se puede, en las casas, robar la ropa con más dificultad, ¿no? A través de la medianera, pero hay que tener una mano larga. Es más difícil, es más difícil. Los broches de la ropa. ¿Los broches? ¿Por qué los broches? Ya que se afanó la ropa, afánese los broches. Sí. ¿Tiene un costo mínimo? Sea. Sí, pero vio que se pierden los broches, no sé por qué. Uno nunca tiene, por ejemplo, uno necesita broches para ir en bicicleta a alguna parte y no encuentra un broche por ningún lado. Yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta, al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias, lo cual no está bien visto por las damas. Uno llega, por ejemplo, a un baile, yo a veces voy a bailar los sábados, y si ven que tenés broches, ya saben que estás en bicicleta, y entonces sos un poco más atractivo, porque la mina sabe, si bailo con este, por ahí me llevo a mi casa. Ah, yo pensé que lo iba a ocultar el hecho de... No, ¿cómo voy a ocultar algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta? Bueno... Es preferible una bicicleta que nada. No, no sé. ¿Usted qué? ¿Prefiere irse con un tipo que vino a pie? No, yo no me quiero con ningún tipo. No, yo prefiero un tipo que me lleve en la bicicleta, montada en el manubrio, en el caño, o donde sea. Otra cosa, los juguetes que los niños dejan en la puerta de calle o en el porche... ¿Cómo va a robar un juguete? Se lo afana, se lo afana. Pero eso después... Total, eso enseguida dice, uy, lo perdió, mi hijo pierde todo. Igual se lo regala a su sobrino. Pero el niño llora porque perdió su juguete. No llora, ¿cómo va a llorar? Perdió su juguete. El niño no llora porque pierde los juguetes. No se da cuenta que los perdió. ¿Pero cómo que no? Y además un día viene su sobrino, lo viene a visitar con ese juguete. No viene mi sobrino a visitarme. Lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio, para que juegue en las narices del niño, el niño robado. Después, sifones. Ese es un clásico. Viene el sifonero, deja los sifones, afanale uno. Y listo. Lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones. ¿Para qué quiere? El diario. Tampoco. El diario ni siquiera es necesario robarlo. Usted se levanta temprano, lo agarra, lo lee, después lo dobla y se lo da de nuevo. Todo eso, junte toda esa plata, ¿eh? Ve, pero... Fuguetes, sifones, ropa, broche, calzoncillo, el diario, revista lo mismo, no hace falta que se lo haga. Después, bueno, lo clásico, fruta de los árboles. Bueno, eso... Y su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa, limones, por ejemplo. Los limones están caros, ¿eh? Bueno, sí, pero si le entra una rama en su terreno, porque el árbol... Es suya, para mí es suya. ¿No es robo? Para mí no es robo. Esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando. A ver, bueno, dice, voy a juntar unos limones. ¿Por qué anuncia así? ¿Qué es un compadrito? Porque, claro, para que el tipo sepa. ¿Y por qué? Para que sepa. Además le mueve el árbol, ¿vio? Porque usted tironea, por ahí no sale fácil. Y el tipo dice, ¿qué me anda fanando? Este espacio es mío y todo lo que caiga, etcétera. No, bueno. Bien. En general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera, de algún modo te pertenece. No, de algún modo no, porque si usted... ¿Qué es alcanzar? ¿Con un palo vale también con un palo...? Bueno, pero con la mano. Frutas, cosas que el tipo deja ahí. Pero el tipo deja un maletín con un millón de dólares. Eh, bueno, que es en brome. Eh, no, que bueno. Igual. Huevo del gallinero le puede fanar también. Ah, lo huevo. En el caso de gallineros que están ahí lindando con su propiedad, usted... Ahí sí puede meter la mano y huevo del gallinero. Animales le puede robar. Bueno, sí. Si a usted le interesan. A veces se pasan solos los animales, pero... Bueno, bueno, se pasó, chao. Pero los tiene que devolver. Y no es cuatrerismo eso. Si un animal se pasa a su casa, bueno, ya está. No, bueno, no. Discúlpeme, pero este gato es mío, le dijiste. A mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes y me pasaba una tortuga. Ah, bueno. Y el tipo me la venía a pedir. ¿Y usted se la devolvió o no? Y la iba a buscar, digo, no sé... ¿La venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la mediana? No. Digo, esperá que la busco y la encontraba y yo se la ofrecía como un pebete. La tortuga se confunde mucho con los sándwiches. Sí, es como un pebete. Con los pebetes. Sí, sí, sí. Es muy parecida. Bien. Después todo lo que cae en forma casual, poner la pelota de los niños. No, eso sí. Cae, es tuya. No, señor. Algo, ropa colgada que se lleva al viento. Se vuela la ropa. Se vuela. Bueno, cayó en... Tú mía. No, no, no es tuya. Lo que se llama, se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito pa' la vieja. Es decir, que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en sus manos. Bueno, no, pero... Toma la pelota y se pelito pa' la vieja. No, pelito pa' la vieja, no, señor, lo tiene que devolver. No. También, ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? Cosas de la parrilla. El tipo está haciendo un asado. Sí, los chorizos, la... Y usted, de alguna manera, por el alambrado, qué sé yo, puede acceder, le afanan los chorizos. Está fantástico. Mire, estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro. Sí, yo estoy haciendo la cuenta. Íntegro. Estoy haciendo la cuenta. La cuenta son millones. Bueno, no sé si están... Millones. Ahora, también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes. Sí. Esa es una frase muy común de Keynes. No, pero no lo dijo así. No, supongo que no. Hacer un agujero amplía los horizontes. Pero usted ya es un boqueteiro. Ahí lo que usted puede robar es ilimitado. Y sí, pero para eso... Porque cuando los vecinos se van, usted entra por el agujero. Pero usted sí. Usted es un chorro. Claro, usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro. No, no lo calculé. Prácticamente el 100%. Hágase la siguiente experiencia. Usted deje un celular en algún lugar. Sí. Y vuelva. Vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven. Y lo que verá es que se lo han llevado. Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo afanaron. Bueno, pero eso se lo encontraron. Deje cosas al alcance de alguien. Se las va a afanar. Está instalada o está instalándose en la sociedad argentina la sensación de que después de todo robar no está tan mal. Yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad. Yo no me desmayo como muchos cuando hay un saqueo. Hay un saqueo y la gente se desmaya. Pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten. Hacen un saqueo supuestamente en contra de la sociedad de consumo. Pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar. Es decir, siguen siendo esclavos de esos objetos. Pero bueno, no es esto de lo que veníamos a hablar, sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino. A mí me parece que el artículo de limpieza es clásico. Y bueno, el artículo... ¿Quién no se afana una escoba? Porque la escoba, puedes tantearla. Además, siempre los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible. Sí, a veces hay una forma de robo al vecino, que es una forma institucional del robo, que es pedir prestado algo y no devolverlo. Y después insistir en que es propio. Es cierto. Incluso se ha dado caso en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto, agotadas las maniobras para la devolución, entra por otro circuito y lo pide prestado. O sea, pide prestado el mismo artículo que le han pedido prestado y no le han devuelto. Pero, el otro tipo cree, ladrón, que son todos de su condición, el otro tipo se niega a prestarlo. Y dice, disculpa, pero no te lo puedo prestar. ¿Pero por qué no lo podés prestar si lo estabas usando? No, porque no acostumbro a prestar cosas. Pero lo estabas usando, veo que está ahí, es un desperdicio. No te lo puedo prestar, lamentablemente. ¿La bordeadora para cortar el borde? No, no, la bordeadora y la guitarra no se prestan. Pero yo pedí la bordeadora, no la guitarra. Bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra. Cosa que muchos hacen. Bien, ahí, bueno, con el agujero usted puede afanar zapatos, instrumentos musicales, alfombra. Ah, una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada. Ah, el felpudo, dice usted. El felpudo, que dice, benvenuto. Sí, benvenuto, will come. A mí me robaron un pedazo de alfombra. Yo tenía una alfombra italiana que decía benvenuto. Sí. Y le afanaron un pedazo y me quedó, que decía Uto. Un pedazo de alfombra. Qué prolijida. Sí, sí. Y todos me tocaban el timbre. Sí. Y preguntaban si era aquí. ¿Y qué le parece, señor? Le dejaron. Una cosa que se puede robar también es el timbre. Sí, se han afanado porteros eléctricos en algún lugar. Bueno, por eso. Con más razón que el timbre, ¿no? Bueno, claro. ¿A usted le gusta el portero eléctrico, así como institución? ¿Tiene portero eléctrico? No, tengo un timbre. Ah. Pero, ¿quién es? No, estaba probando el timbre. Ah. No, el portero eléctrico, veo que ahora hay uno muy sofisticado, ¿no? No es cualquier... Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Venía a comprar un portero eléctrico, quería saber cuál es el último grito. Mire, el último grito... El último grito es porque después que uno pone portero eléctrico ya no son necesarios los gritos. El grito, o el piedrazo a las chapas, es, digamos, una cosa muy rústica, ¿no? Sí. Y no hay un timbre que suene... De anunciarse. Claro, no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas. No, no, no. Pero hay gente que vive en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta. No hay timbre, qué sé yo. Entonces uno grita y tira piedrazos a las chapas. El tipo oye el piedrazo, brumbo, y después... ¡Ey! Sí, sí. ¡Ey! ¡Pelusa! Y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica... ¡¿Quién es?! Bueno, todo eso desaparece con el portero eléctrico que quiero instalar. Bueno, este tiene cámara. ¿Usted tiene? ¿Porque usted ve quién es? Usted de cada lugar. Pregunto. De cada lugar. Por ejemplo, suena el tipo, ¿quién es? Pregunte, el tipo me dice. No, pero veo que usted dice... Es que es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras. Es bueno, le sale... Yo veo las cámaras de seguridad que hay, es imposible descubrir a ningún ladrón. Pero veo que se acerca la cara... Dice, soy yo, soy Karina, mi amor. Karina, a ver... Mirá. No, no. Date vuelta, mi amor. La cámara la tiene que poner a una altura razonable. ¿Por qué hay timbres que están muy altos? A mí me parece. Para deshacerse de los amigos demasiado barcos. Pero debe ser. Es una forma de discriminación. Usted en su casa tiene el timbre muy alto. Hay muchas personas que van con paraguas a los días de sol. Es para tocar los timbres demasiado altos. Es por eso. En su casa el timbre está muy alto, por ejemplo. ¿Le parece? Sí, a mí me parece. El otro día casi no llego. En un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado. Y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba. Tocaba timbre y no sonaba el timbre, pero sí el grito de ella. Tocaba y... ¡Ah! Entonces salíamos a atender. Ahí llegó. Bueno, cuénteme que... Bueno, y el timbre este... También usted se puede poner el nombre. Vio que, como en algunos otros países, se pone la familia que vive en el lugar. Usted pone Dolina. No me gusta eso, ¿eh? Bueno, sí. A mí no me gusta que cualquier desconocido sepa cómo me llamo. Y bueno, pero está así. En muchos lugares le llega el correo, veo que tiene el timbre, el apellido. Muchos tienen el timbre. ¿Y qué más? Tengo que poner más datos. Por ejemplo, de qué trabajo. No, no ponga todo. ¿Cuál es mi color favorito? No, serio. ¿Qué va a poner todo eso en el portero? Bueno, ¿y qué? ¿Y el tipo toca el timbre y qué? Y dice, bueno, yo ya sé. Si me olvidé que es el segundo... ¿Cómo hago yo? Porque tiene este aparato algo para hacer creer que no estoy. No lo atiende, señor. Dice, no, ni toca el timbre. Pero hay tipos. Yo quiero que el tipo enseguida se percate que no estoy. ¿Para qué? Porque hay tipos que uno no atende y siguen ahí. Y no se van. Ah. ¿Sabes qué tendría que haber o lo que pienso? No sé si no hay. Que el timbre pueda estar con una luz verde o una luz roja. Roja si no está, verde si está. Claro. Si usted no está, luz roja. Sí, bueno, pero imagínese los ladrones. Los ladrones como nosotros. Enseguida dicen, uy, mira, justo no está. Voy a entrar y le voy a robar un bandoneo. Claro. No, tiene razón, pero, claro, además ahora que lo pienso, usted quizás quiere no estar para alguien, pero sí estar para alguien. Claro, claro. No quiero, yo quiero fingir que no estoy para algunas personas. Claro. Ese es más difícil. Entonces, hola, ¿quién sos? Fulana. Ah, no estoy. No, no. Tiene que haber un contestador automático. ¿Vos tocaste el timbre? Hola. ¿Tocaste el timbre en la casa de...? Tocaste el timbre en la casa de... Y ahí completa usted. Mamerto. En este momento no estamos. Sí, en este momento no podemos atenderte. No podemos atenderte. Mitá porque no estamos. No, no diga que no estamos. En este momento no podemos atenderte. Ha sido un placer que nos visites. Si trajiste algún regalo, pasalo por abajo de la puerta. Al segundo intento de tocar timbre, usted será electrificado. Eso sí está bien, que el voltaje vaya increyendo... A cada toque. A cada toque, o sea... Al quinto toque te quedas en... Sí, sí. Y lo va a pensar, va a ver qué va a decir. Bueno, está muy bien. Eso es todo. ¿No le gustan las cosas, las campanas? Es la cosa más políticamente correcta. No, no. ¿Qué es la campana? Políticamente correcta está loco usted. Pero es más cool. No. No más cool, más cool. Una cosa que yo le robaría a los vecinos, volviendo a ese tema, son los números de la puerta. Eso se roba mucho. Sí, ¿no? Especialmente, si en vez de tener todos los números juntos en una chapa, los tipos lo tienen separado. Claro. Son unos giles. Porque esos son los números que interesan. Sí, pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así. Lo venden suelto. Entonces yo voy a poner 4, 1, 5, 6. Sí, sí. Y vos por ahí vivís en el 4, 1, 6, 5. Ya, se lo afanás y lo pones en tu casa. Bueno, señor. Y además son fáciles de robar. Porque con un destornillador, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a una persona que se llama. Señor, le estamos hablando, es un servicio a la comunidad, para que protejan los números de las casas. Y usted sale por... ¿Sabe a mí lo que me gusta de... Pero ahora a veces están bajo relieve. El nombre de los arquitectos en algunos edificios de la década de 50. Sí, que no sé de... En algunos casos nuevos no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos. No, no los ponen. No sé realmente. Son unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el Palacio de Versailles al lado de ellos. Bueno, no, en los nuevos muchos no hay, me parece. No ponen el nombre. No, no. Me imagino que no. No lo firman. Sí. ¿Sabe lo que se afana mucho? También está el nombrete que le ponen algunos buenos burgueses a sus chalets. Ah, sí. Cuando viven en Urlingano, en esos lugares. Mi sueño. Mi sueño, mi ranchito, mis delirios. O el nombre de la mina también. O el nombre de la mina, sí. Mamurri. O el apócope de los tres niños. Sí. Guspagus. Sí, algo así. A dos los llamó Gustavo. Guspagu. Guspagu. Gustavo, Pablo y Gustavo. Sí. Así se llaman mis hijos. Pero no se dio cuenta que te llamó a dos iguales. No nos acordamos. No. Se nos pasó con mi señora. Sí. Bueno, usted no es el mejor ejemplo. Bueno, muy bien. Discúlpeme. Sí. Pero tengo que terminar este bloque. Bueno, usted tiene que terminar, pero acá están faltando cosas. Perdóneme, vecino. Sí. ¿Usted cree que yo le estoy robando a él? No, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó. Porque con el anterior vecino no faltaba. ¿A qué se refiere, señor? Venga, usted no sabe con quién está hablando. No sé, ¿con quién estoy hablando? Con el vecino. Con Guspagu. Bueno, escúcheme, Guspagu. Me desaparecieron unos calzoncillos, unos limones. ¿Quieres revisarme? No, mire. ¿Estamos en tropez o qué? Mire, últimamente las cosas se vuelan. Hubo una amenaza de tornado. Sí, pero ¿qué tiene que ver la amenaza? Yo casualmente no pude viajar al Uruguay, por X motivo, por los vientos. Así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a ustedes faltan, que me dicen los calzoncillos, los broches, la aspiradora. Y sí, me parece demasiado. La aspiradora no le había dicho. Es un decir. No, es un decir, no, me falta la aspiradora. Me falta la aspiradora. Es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento. A lo mejor, justamente, a veces a las aspiradoras se las lleva el mismo viento que genera. Sí, las suspiradoras se las lleva. Qué linda es la suspiradora, me la compraría esa. Hay una suspiradora. Yo me voy a comer. El otro día me peleé, ya le conté, con unos tipos que tenían un soplapasto. En vez de barrer el pasto con una escoba, que es silenciosa, la falta de ruido de la escoba es proverbial. Usaban un soplapasto, un soplador que empujaba el pasto. Pero esto ni siquiera era eléctrico, sino que era con un motor a explosión de una, qué sé yo, de una gilera. Claro. De una moto de 500 centímetros. Toda la cuadra escandalizada. Y el tipo soplaba unos 200 gramos de pasto. Entonces me asomé. Le hice notar la insensatez de sus procederes. A lo que el tipo cortó la discusión bruscamente. Sí, me imagino. Se debe peinar el jopo con la soplapasto. Bueno, muy bien. Esto es todo lo que tengo que decir. Bueno, muy bien, señor. Y me parece que va a venir el trío sin nombre, viene el churro Gancevi. Sí. Vayamos arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile. Permiso. Pausa. Seguí a La Venganza en las redes. Arroba La Venganza Radio en Facebook y Twitter.